Odebrecht, un nombre que sigue generando titulares, inquietud y visitas a Washington. Nos acompaña en nuestros estudios. Galo Chiriboga es el fiscal general de Ecuador. Gracias fiscal por acompañarnos. Gracias. Viene usted por diferentes temas, pero uno de ellos tiene que ver con esta investigación sobre la red de corrupción de Odebrecht en América Latina y en su país. Tiene una reunión. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Qué saben hasta ahora y cómo pueden avanzar con la información que tienen? Gracias. Efectivamente, la agenda del fiscal implica varias actividades. Ayer me he reunido con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo para tratar temas relacionados a varias personas acusadas en Ecuador de violación a derechos humanos, de graves violaciones a derechos humanos, temas de lesa humanidad, que estamos pidiendo también que ese organismo tome nota de estas informaciones. Hoy, luego de esta entrevista, me reuniré con el Departamento de Estado, simplemente también para seguir impulsando estos casos de extradición de varias situaciones de ciudadanos ecuatorianos que están en este país, unos acusados de delitos de corrupción, caso del señor Pedro Delgado, otros temas relacionados también a violaciones a derechos fundamentales de ciudadanos, como el caso del general Baca. En fin, una lista importante en ese sentido. Y mañana tendré una reunión justamente con el Departamento de Justicia para abordar los temas relacionados a Odebrecht. Hablemos del tema de derechos humanos. ¿Cuál ha sido hasta ahora el proceso y cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos cuando hacen ustedes el pedido por estas personas que ustedes buscan? A ver, nosotros tenemos alrededor de 16 pedidos de extradición, incluido el de un último caso de corrupción, que es del señor Carlos Pareja, que no ha tenido una atención como el Ecuador habría esperado. Pese a que Ecuador es un país que ha cooperado en los términos judiciales con Estados Unidos permanentemente. Espero que esa información mañana sea procesada adecuadamente. Nosotros aspiramos simplemente la reciprocidad. Igual que Ecuador ha sido solidario con los pedidos de la justicia norteamericana, aspiramos también que los Estados Unidos y las autoridades correspondientes tengan esa misma actitud con Ecuador. Hablemos del caso de Odebrecht. ¿En qué está? ¿En qué va? ¿Y cómo ve el hecho de que se conozca este escándalo, que no solo señala hechos ocurridos en Ecuador, en muchos otros países, pero no se conozca el detalle? Bien, nosotros al siguiente día de que se publicó esta información en los medios internacionales de comunicación social, iniciamos una indagación previa. Hemos allanado las oficinas de Odebrecht, tanto en Quito como en Guayaquil. Solicitamos que un juez declare por pedido de fiscalía de que mientras duran estas investigaciones no haya más contratos con Odebrecht. hemos solicitado información a esta cita de mañana y, por lo tanto, vamos avanzando con nuestras propias investigaciones. Quiero decir que ya tuvimos un caso internacional, que fue el FIFA Gate, en donde asimismo solicitamos información a la fiscal Lynch en esa época. Cuatro meses más tarde nos contestó de que estaban en indagación y que no podían darnos la información. Sin embargo, la fiscalía logró procesar el caso con la información que hicimos dentro del país y que obtuvimos en la región sudamericana. Y tenemos ya una condena de dos o tres personas vinculadas a ese caso. Hace poco, en este mismo estudio, estuvo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien vino un recorrido similar, reunirse con, en este caso, no con la Comisión Interamericana, sino con el secretario general Almagro, y también con los departamentos de Estado y de Justicia. Él señalaba aquí, decía, que el gobierno del presidente Correa estaba en una persecución política acusándolo de corrupción. A ver, cuando un alcalde de una ciudad dice eso, primero me parece que debe sostener en base a qué elementos sostiene tal afirmación. En segundo lugar, el caso que hay de la fiscalía es con una persona que no siendo funcionaria pública del municipio de Quito, las entidades de investigación financiera, esto es del SRI, y la unidad de lavado de activos han encontrado una suma cercana a los 6 millones de dólares en un periodo de tiempo, que son operaciones que no han sido reportadas al sistema tributario ecuatoriano y que, desde el punto de vista de la unidad de lavado de activos, son operaciones inusuales e injustificadas. Ese es el caso que tenemos, no hay ninguna persecución ni al municipio ni a la alcaldía. El señor alcalde, en opinión de la fiscalía, por cierto, debe primero respetar los marcos de relacionamiento internacional. No puede un funcionario llegar a parte de la cancillería, que es la que se encarga de organizar estas entrevistas, llegar y decir, aquí estoy. Por cierto, no lo recibió nadie, ¿no? Y creo que eso hizo quedar mal, no solo al municipio de Quito, sino, me parece, al país. Esa pregunta se la hice ese día al alcalde Rodas. Pero muchos de nuestros televidentes en Ecuador deben estar preguntándose qué va a pasar ahora, se va a llegar al fondo de esto. ¿Qué tanto dependen ustedes de que el Departamento de Justicia decida pasar esa información? ¿O puede ser un proceso similar al de FIFA Gate, en el que dice usted, no la entregaron, pero ustedes la obtuvieron? Nosotros tenemos la confianza que mañana recibiremos desinformación. Si no la recibimos, tenemos otros mecanismos y otras rutas de investigación. Y por lo tanto, el país debe saber que la fiscalía tiene que cumplir su deber jurídico de impulsar estas causas. Y en relación a la persecución política que menciona el señor alcalde, aquí ha venido, por ejemplo, el señor Villavicencio, quien dice que es un perseguido político. Sin embargo, no le ha dicho a la comunidad internacional que él está procesado nada menos por haber difundido información de la defensa del Estado ecuatoriano en el caso Chevron. Él elevó a la red internacional una información que definía cuál era la estrategia del Estado ecuatoriano en un caso que teníamos con Chevron. Tres días después de que él difundió esa información, un personaje aquí en los Estados Unidos entregó esa información a Chevron. Esa información fue ante la corte, el juez que llevaba el caso Rico, al analizar que era información confidencial entre su cliente y su abogado. Esto es el Estado ecuatoriano. A través del procurador general del Estado no les aceptó esa información. Por lo tanto, mire usted de la gravedad del incidente que estamos hablando. Y no tiene nada que ver con una persecución política. En Ecuador no hay persecución política. Hay hechos penales en los que en algunas ocasiones han habido personajes políticos vinculados, pero eso no lo transforma en persecución política. Para terminar, fiscal, ¿hasta dónde va a llegar el tema del Breach en Ecuador? Como siempre, llegaremos hasta donde la investigación nos demuestre quiénes son esas personas y esas personas, con las evidencias que tengamos, los pondremos a órdenes de los jueces, que es el trabajo que hace la fiscalía. Sea quien sea. Sea quien sea. En nuestro país, como en todo país, no hay privilegios para nadie. Es decir, si alguien cometió una infracción y esta es una autoridad pública, pues tiene que ser conocida y resuelta esa situación por los jueces. Carlos Chiriboga es el fiscal general de la República de Ecuador. Gracias, fiscal, por acompañarnos en nuestros estudios.